Creo que es hora de otra película del increíble Hulk, ¿no crees? Han pasado casi 15 años desde la última película de Hulk en solitario y muchas cosas han cambiado para el personaje. Y ya sé que todos quieren una película de World War Hulk, ¿pero es eso posible ahora? ¿O una película de Hulk en este momento sería sobre algo diferente? De eso hablaré hoy. Únete a mí mientras analizo todos los puntos de la trama, los villanos, las implicaciones más grandes del UCM que pueden suceder en una película en solitario de Hulk hoy en día. Empecemos. ¿Cuál dirías que es el elemento más importante para una película de Hulk en solitario hoy en día? Creo que la respuesta es clara. Necesita confrontar, desarrollar y resolver el tema general de Hulk vs. Bruce Banner. Todo el personaje se trata de dos individuos en guerra entre sí todo el tiempo. Uno es el científico nerd y el otro es una imparable fuerza bruta. Esa es una dinámica increíble que puede impulsar todo tipo de películas y sin embargo la franquicia no le ha dado a esa historia el espacio adecuado para desarrollarse. No puedo decirte lo frustrado que estoy por el trato que el UCM le ha dado a Hulk en general. Espera, si te lo puedo decir es mi video. Sé que la razón por la que no ha habido otra película de Hulk en solitario es por un problema de derechos complicado, así que no culpo a los de arriba. De lo que sí los culpo es de desarrollar una historia de personajes compleja con un personaje secundario durante los últimos 10 años y luego no continuar con ella en su momento crucial. Todos sabemos que en el UCM siempre ha habido una batalla entre Bruce Banner y Hulk. Cuando Bruce se parecía a Edward Norton estaba tratando de curarse del otro sujeto. Luego sucedió el reinicio donde su rostro y personalidad cambiaron un poco con la presentación de Mark Ruffalo como el nuevo Bruce, pero mantuvieron la historia de fondo. Se sentía como si todo se tratara sobre los desacuerdos entre ellos dos, y cuando digo ellos dos obviamente me refiero a Bruce y Hulk y no a Ruffalo y Norton, lo que habría sido increíble pero también confuso. En fin, cualquier película en solitario necesitaría resaltar este conflicto central para que tuviera éxito. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con Hulk hasta ahora? En Los Vengadores se vio que Bruce tenía miedo de dejar salir a Hulk, pero luego el giro fue que siempre estaba enojado y Hulk podía aparecer en cualquier momento que Bruce quisiera. ¿Fue una frase célebre? Por supuesto. ¿Tiene sentido? Sí, claro. Bueno, un poco en realidad. Luego desarrollaron más al personaje. En era de Ultron terminó apodoreándose de Banner por completo y abandonó la Tierra porque se sentía culpable mientras estaba bajo el hechizo de la bruja Escarlata. Esto lo llevó a sacar donde fue gladiador durante años. ¿Y qué es lo loco de esto? Bruce no tenía idea. Cuando regresó a ser Bruce en Thor Ragnarok, habló sobre vencer a Ultron y no fue consciente de que Hulk le había quitado años de su vida. Ese es un problema. Luego, la película explica cómo Bruce tiene miedo de volver a convertirse en Hulk porque podría ser algo permanente. Lo que lo hace divertido es el sacrificio al final, donde se lanza al puente como un muñeco de trapo y eso hace que sea más dramático. Pero ese punto de la trama se olvida en Infinity War porque aparece Thanos. Luego, el arco se convierte en que Hulk no saldrá por razones que no sabemos. Los directores han dicho que Hulk no apareció en Infinity War porque estaba cansado de pelear las batallas de Bruce por él, pero eso no tiene sentido. Parecía que le tenía miedo a Thanos, pero no quisieron confirmar eso. ¿Por qué? Bueno, queda claro en Endgame con la revelación de Profesor Hulk, que eliminó todo el arco hacia el que se estaba construyendo este viaje. Todo lo que acabo de mencionar parecía indicar que Hulk y Bruce necesitaban llegar a un acuerdo entre sí de alguna manera y todo conducía a una resolución en Endgame. Pero no, no hubo tiempo para esa historia. Y aunque la película es todo lo que queríamos que fuera, nos deja al gigante verde de una forma que no muchos esperaríamos. Y bueno, la pregunta es ¿ahora qué? A partir de ahora no sabemos qué está pasando con el Profesor Hulk. En realidad fue un pensamiento horrible, ya que combinó el cerebro de Bruce Banner con el cuerpo de Hulk y aunque lo describió como lo mejor de ambos mundos, ¿qué pasó con la personalidad de Hulk? ¿Está establecido entonces que Hulk es una persona diferente, pero se fue para siempre? Y ni siquiera siguió como el Profesor Hulk. En la escena postcréditos de Shang-Chi, se reveló que Bruce está de vuelta en su forma humana con el brazo todavía en mal estado por hacer el chasquido. Pero no se dio ninguna explicación de cómo volvió a cambiar. Y luego, en el adelante de Shi Hulk, lo vemos como el Profesor Hulk y como Bruce Banner normal. Entonces, ¿qué está pasando? ¿El chasquido hizo algo para dividir las personalidades? Explicará la serie de She-Hulk apegada a los cómics cuando Jennifer Walters se convierte en She-Hulk? ¿Y eso hace que el Profesor Hulk pierda su fuerza y regrese como Bruce Banner? Pero esto nos lleva de vuelta a la pregunta más importante. ¿Qué está pasando exactamente con la personalidad de Hulk y podría conducir a algún lugar siniestro? Creo que además de Planet Hulk, la historia más grande de Hulk que rompería el cerebro de todos es World War Hulk. Este es el evento posterior a Planet Hulk, en el que Hulk se enfada mucho como suele hacer y decide volver a la Tierra para vengarse de todos aquellos que le hicieron daño y vengarse porque cree que los Illuminati están detrás de la bomba en su nave que terminó llevándose a su esposa y su hijo por nacer. Entonces, ya tenemos a Planet Hulk de alguna manera en Thor Ragnarok, pero aún no hemos visto una versión de World War Hulk. También tenemos una pelea de Iron Man contra Hulk en Era de Ultrón. Hay que dejar en claro que no creo que haya forma que el UCM adapte esto por completo, al menos con nuestro Hulk. Y bueno, pensé que sería divertido especular de cómo se vería eso porque, honestamente, las piezas están ahí. Imagina esto, el proceso de combinar a Hulk y Bruce Banner en el Profesor Hulk resultó en el entierro completo de la personalidad de Hulk. Ahora, en los años transcurridos desde la combinación, esa personalidad se ha convertido en una entidad sin sentido que no es más que una enorme bola de ira y enojo que crece bajo la superficie y ahora las grietas comienzan a mostrarse. Tal vez el Profesor Hulk está atacando de vez en cuando, nada importante, un comentario enojado, tal vez. Eso sería divertido porque en Endgame vimos que no estaba enojado el Profesor Hulk y la película sacó mucho humor de eso. Pero la ira está empezando a salir y esto lleva a Bruce a someterse a algún tipo de investigación o experimento que da como resultado que la nueva personalidad de Hulk salga por completo, por lo que ahora Bruce y Hulk están separados. Pero debido a la eliminación inicial de Hulk, este no es el personaje amigable que conocemos y amamos. No, es solo la fuerza enojada e imparable que ahora se desató en el mundo con solo dos pensamientos en mente, destrucción y venganza. Creo que esta es la mejor manera de mostrar las consecuencias y ramificaciones de las acciones de Bruce hasta este punto. La personalidad del Profesor Hulk estaba destinada a ser lo mejor de ambos mundos, pero en realidad no lo era. La verdadera solución era la manera de encontrar una asociación en lugar de eliminar un lado de la personalidad y ahora Bruce y el mundo tienen que sufrir por eso. Seguir estas rutas significa que las entidades separadas hacen que sea más fácil para el UCM tomar una decisión difícil. Piénsalo, si la personalidad de Bruce todavía era parte de este Hulk destructor, en el fondo puedes adivinar que todo saldrá bien al final. Curarán a Hulk y todos volverán a ser amigos por siempre. Pero si separas a este personaje enojado y sin sentido de Hulk de Bruce Banner, entonces tienes una razón para no contenerte y hacer de esta una película brutal. Y algo más, si las personalidades están divididas, entonces puedes tener un conflicto real entre Hulk y Bruce, con el Bruce humano tratando de encontrar una solución para detener a Hulk. Y bueno, aquí hay una ventaja. Este sería el conflicto perfecto a una pequeña escala para reunir a todos los Vengadores. No está claro cuál es el equipo actual y quién estaría involucrado, pero si hubiera una gran amenaza terrestre como Hulk enojado, los Vengadores pueden volver a reunirse con sangre vieja y nueva. Hablemos de eso, habrían héroes antiguos como Hawkeye y el nuevo Capitán América de Sam Wilson sintiéndose un poco incómodos al eliminar a Hulk porque lucharon junto a él por años, mientras que los nuevos héroes como Shang-Chi y la nueva viuda negra de Yelena no tendrían esa conexión y no dudarían en eliminarlo. Lo que digo es que no solo World War Hulk es un gran conflicto central para Bruce y Hulk, sino también para toda la lista de los Vengadores, y eso sí que es emocionante. Muy bien, alejémonos de la historia de World War Hulk y centrémonos en algo a una escala un poco más pequeña. Si una película de Hulk sucediera hoy, ¿hay alguna manera de convertirla en otra película en solitario donde el héroe lucha contra un gran villano y logra vencerlo? ¡Claro! Por mucho que me encantaría ver una historia de World War Hulk en la forma en la que acabo de describirlo, hay algo agradable en ver a Bruce y Hulk luchar juntos contra un villano en una película divertida. Tampoco es algo irrazonable. Solo tienen que decir que a través de los eventos de She-Hulk o incluso debido al chasquido, Hulk y Bruce han vuelto a su relación normal. Así de fácil. Pero, ¿a quién enfrentaría en su película? Hay muchos villanos interesantes de Hulk, pero primero quiero mencionar algunas revanchas. Abominación ahora está de vuelta en el UCM, y no estamos muy seguros de cuál sería su papel en She-Hulk, pero ahí estará. Y además, parece estar trabajando al lado de Wong de alguna manera, así que ya no es tan malvado. Pero aún así, sería emocionante ver una revancha entre Hulk y Abominación, solo para ver qué tan lejos han llegado cada uno de ellos desde su pelea original. Por supuesto, también me gustaría volver a ver a El Líder. Ese fue un avance de la trama que solo se resolvió en los cómics, y quiero que se desarrolle por completo. Es uno de los hilos de trama pendientes más extraños que aún quedan en el UCM, así que ¿por qué no traer de vuelta al líder? Y como beneficio adicional, este personaje sería increíble como contrapunto para Bruce. Piénsalo, en El Increíble Hulk, Samuel Stearns fue infectado por la sangre contaminada de Bruce y se transformó en el líder, y She-Hulk lo encerró de inmediato. Si yo fuera él, estaría muy enojado. Ahí tienes a Bruce Banner, que pasó de ser un chico en constante fuga, a un amado vengador que ayudó a salvar el mundo, mientras que al líder no se le dio una oportunidad. Estaba encerrado por su interacción con Bruce y eso fue todo. La relación entre los dos ahora sería oro, porque el líder sería la primera persona a la que Bruce Banner podría enfrentarse en realidad. Sí, sí, nos encanta ver a Hulk luchar contra oponentes fuertes, pero nunca hemos visto a Bruce probado con su inteligencia, y ese es un lado del personaje que quiero ver. Si quisieran, también podrían traer de vuelta al padre de Bruce en este punto. No sabemos mucho sobre la historia de fondo de Bruce en el UCM, pero su padre es uno de los mejores villanos, y traerlo de vuelta ayudaría mucho a desarrollar el personaje de una manera que aún no hemos visto. Escribe en los comentarios a qué villano te gustaría más que Hulk se enfrentara. Aunque esta sea una película en solitario de Hulk, no significa que no pueda traer a algunos amigos. Hay dos grandes personajes secundarios que creo que serían una excelente adición a una película de Hulk. La primera es She-Hulk. Sí, sé que She-Hulk tendrá su propia serie, pero después de eso, sería raro que no fuera parte de ninguna historia importante de Hulk, e incluirla ayudaría a tener mejores escenas de acción. Pero no me malinterpreten, Marvel TV ha brindado excelentes ritmos de personajes junto con una acción sólida, pero aún no están al nivel de las películas. Podría ver a She-Hulk como una serie que se centra en que ella es abogada y hace cosas de abogada, lo cual me encantaría ver porque creo que es un lado del UCM que aún no hemos explorado. Y luego en la película podrían unirla con Hulk para aplastar todo. Suena divertido, ¿cierto? Además de eso, estaría interesado en la presentación de Amadeus Cho, quien en los cómics se convierte en Hulk después de Bruce Banner. ¿Podría una película independiente de Hulk servir para pasar la antorcha a Amadeus para que pueda continuar con el legado de Hulk? Ese sería un concepto divertido para una película del UCM y estaría en línea con lo que han estado haciendo con los personajes heredados. ¿Y saben quién más debería volver? Betty Ross. El UCM la borró por completo de la historia, a pesar de que era el principal interés amoroso de Bruce en el increíble Hulk. ¿Qué ha estado haciendo en este tiempo? ¿Por qué Bruce no se ha acercado ahora, que es un vengador? Esto podría cerrar el arco de su personaje, por lo que deben incluir a Betty. Aún no he mencionado un componente crucial, y ese es el multiverso. Sabemos que el multiverso está a la vanguardia del UCM en este momento y definirá nuevas historias en esta franquicia en los años venideros. También abre la puerta a increíbles posibilidades que nunca antes pudimos ver. ¿Recuerdas que mencioné que World War Hulk sería difícil de hacer en el UCM ahora? Bueno, con el multiverso no tanto. Simplemente vayamos a un universo donde Planet Hulk y World War Hulk están sucediendo y sería una explicación fácil. El gran inconveniente con el multiverso es cómo disminuye las apuestas para el universo en el que nos encontramos ahora. ¿Por qué debería importarme si Vida Negra se sacrificó en nuestro universo cuando técnicamente hay una cantidad infinita de Natasha's allá afuera? Si bien es una crítica justa, creo que se equilibra con el hecho de que diferentes universos abren las puertas a todo tipo de historias diferentes que no podíamos ver antes. Pasé mucho tiempo insistiendo en la caracterización de Bruce y Hulk durante su tiempo en el UCM, pero con el multiverso podemos retomar algo de eso y encontrar un Hulk en un mundo sin todo esto y darnos una mejor película de Hulk sin lastimar a nuestro Hulk. Eso no sería tan malo, ¿verdad? Además, si quieren volvernos locos, ¿por qué no hacemos un crossover del Hulk de Eric Bana con el de Mark Rófalo? ¿O por qué no mejor una versión de Hulk que se parezca a Edward Norton y unimos a los tres actores en la película del multiverso de Hulk? ¿Es mucho? ¿Sólo funciona con Spider-Man? Creo que sí. Solo he arañado la superficie de grandes historias de Hulk que aún podrían adaptarse en una película en solitario. ¿Qué otros cómics de Hulk te gustaría ver en live-action que todavía se podrían hacer? Creo que podrían hacer algo con la futura versión malvada de Hulk Maestro con el multiverso en juego, porque la verdad sería genial ver a Hulk luchar contra una versión de sí mismo, o podrían traer a cualquiera de los otros colores de Hulk como Grey Hulk. También creo que el UCM podría adaptar historias como Inmortal Hulk, que trajo un elemento de misticismo con Hulk muriendo y resucitando una y otra vez. Solo digo que hay muchas opciones cuando se trata de historias de Hulk y hemos hablado muy poco de eso, hay que hacerlos realidad. Te dejaré con una última pregunta sobre Hulk. ¿Debería una película independiente ser el final de esta versión de Hulk o el comienzo de algo nuevo? Ya mencioné a Amadeus Cho e incluso con She-Hulk se pueden argumentar acerca de retirar a Bruce Banner para permitir que otros personajes tengan aventuras, y una película en solitario podría ser su última vista, pero por otro lado, ¿podría usarse una película independiente para revitalizar al personaje? Thor Ragnarok cambió por completo al personaje de Thor y lo puso en un nuevo camino para tener más películas. ¿Eso es lo que debería pasarle a Hulk? Estoy emocionado. Creo que estaría feliz con cualquiera de las opciones, siempre que signifique que tengamos otra película de Hulk en algún momento. ¿Tú qué piensas? Si Hulk puede tener otra película en solitario, ¿quién más merece una? ¿La viuda negra de Florence y su antigua familia? ¿Hank Pym en sus inicios como Ant-Man? ¿Un spin-off de Rocket y Groot? En el UCM no hay escasez de opciones, pero yo quiero ver a Hulk primero. ¿Y tú? Enviemos un saludo a Elías Aimee. Gracias por vernos y que tengan un día de película. ¡Gracias!